El cuerpo ha sido identificado Tiene una pieza Pero Jigsaw murió hace años No es él No puede ser Esto estaba en el cuerpo La verdad los hará libres ¡Ayuda! ¿Qué les pareció la película de Jigsaw? Yo estoy enamorada de él Me gusta mucho y la verdad se lo recomiendo mucho Está muy padre Obvio, claro que sí, la recomendamos para que vean A ver mucha sangre Me puse nerviosa todo el tiempo, me la puse súper nerviosa Oye, increíble porque la verdad en lo personal Estas películas me gustan toda la saga Porque tiene finales inesperados Pues me gustó bastante, digo Esperar siete años para retomar esta franquicia Final inesperado pero muy cool Pienso que es la mejor de todas las que han sacado hasta ahorita Pues interesante, es muchísimo el juego psicológico que hacen contigo como espectador Es una experiencia muy muy recomendable para todos Está muy buena No hay tanta sangre pero está muy muy buena Sí, yo también esperaba un poco más de sangre por las películas anteriores Pero está increíble Y pues da como un giro inesperado al final de la película Del 1 al 10 yo le doy un 11 No sé si te aparece Jigsaw el mono en la noche Le pido un autógrafo La verdad es que creo que está un poco absurda la película Realmente no tenía, o sea, escenas de tensión creo que fueron dos o tres Pero súper contadas A mí me gustó que me hizo recordar las películas anteriores Y que también vienen pequeños detallitos que las películas anteriores tienen Hicimos una parodia de la película con Marco Polo Vayan a verla en nuestro canal Hijo de Fruta Y aún así hay gente que se viene disfrazada en cosplayer a la función de prensa Aquí justamente Aurora viene con este aparatejo que se pone en algunos de los personajes de la película de Jigsaw ¿Por qué decidiste ponerte esto? No, yo no me lo puse ¿Qué les pareció la película? A mí sí me gustó, estuvo muy interesante Me mantuvo tenso, me gustó mucho sobre todo porque la película tiene varios giros Pues la verdad la trama está muy buena para los que son fanáticos de la saga en general Les va a encantar, tiene ahí su giro inesperado como siempre Digamos que son un poquito más sensibles si van a sufrirla Pero la verdad la película está buena ¿Con quién la verían? La vería con mis amigas ¿Con quién sea? Amigos, el novio, el abuelo, la abuela, la tía Ay no, yo la vería sola en el depa De familia, a lo mejor los papás van a querer omitirlo un poco Pero con tu hermano, con tu novia, con tu amiga Pueden venir en parejas, sí me tocó de repente ver parejas que la chava estaba casi creo arriba Pero sí, vénganse quien sea, los amigos, el grupo de amigos pueden venir solos, acompañados como sea Yo creo que con cualquiera que sea mayor de edad Todos, 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 con amigos sobre todo Para que, para que se diviertan más Imposible ¡No vamos a morir! Dijo que era un juego Y podemos ganar Es Jigsaw No, eso no es justo No, no, no No, 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 no